Bueno, ya estamos aquí, estamos aquí otra vez con todos vosotros y queremos presentaros a un nuevo DJ que a partir de ahora va a estar con nosotros en la cabina y que va a grabar este volumen con un servidor. Él se llama Churubito y a partir de ahora podéis disfrutar de él todos los domingos, ya lo sabes, estás en JUC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya sabes, recuerda que este verano y este mes de agosto abrimos jueves, viernes, sábado y domingo, ya lo sabes, aquí en JUC. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.